Es que lo que pasa es que me estoy escondiendo Es que aquí en la calle mucha gente vengo y estaban Es que bolos estamos aquí, no estamos aquí Ahí está este hombre Pequi, Huelule No hagas eso hombre Juan y vamos para un gran leñazo Y no escondiendo por la calle Si que hay piedra ya hombre Cuando estamos de negro no lo podemos hacer ¡Ya te viste! ¡Ya te viste! ¡Ya te viste! ¡Otra vez ustedes! ¡No! ¿Y ahora qué quieren? ¡Réguenle! ¿Qué quieren? ¡Suéltanme! 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 ¡Miren! ¡No déjenme eso si es para hacerle un beso a Barquin! ¡Mira! ¡Suéltanme! ¡Es que lo que quieren de mi otra vez pues! ¡Suéltanme! Lo que pasa es que... ¡Suéltanme! 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 ¡No ha tomado ni una recomendación de las que te hemos dado! ¡Bien! ¡Yo sí! ¡Yo ya les dije! ¿Y quién se ha ido entonces? ¡Nadie se ha ido! ¡Nadie se ha desaparecido! ¡Pero no es mi culpa! ¡Yo ya les dije! ¡Es lo que me hicieron aquel día! ¡Suéltanme! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pero se tiene que desaparecer uno de los dos! ¡Suéltanme! ¡No! ¡No! ¡Eso le va a pasar! ¡Eso le va a pasar! ¡Eso le va a pasar a Dardun! ¡Eso le va a pasar! 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 ¡Eso le va a pasar a Dardun! ¡Uno de los dos tiene que ir! ¡No me hagas nada! ¡Está huyendo! ¡Uno de los dos tiene que desaparecer! ¡No me hagan esto! ¡Eso! ¡Y yo no me metido con Dardun! ¡Eso le va a pasar a Dardun! ¿Por qué me hicieron eso? ¡Esto ve! ¡Eso ve! ¡Eso le va a pasar a Dardun! ¡Eso le va a pasar a Dardun! ¡Eso! ¡Eso le va a pasar! ¡Uno de los dos tiene que ir uno! ¡Eso le va a pasar a Dardun! ¡Eso le va a pasar a Dardun! una pistola esa se lo va a ir, se lo va a ir espere, espere mire estamos teniendo nosotros demasiada compasión pero si yo como de hacer no, no le he hecho nada va a disparar de algún lado no me voy a hacer nada tengo hijos que cuidar no me voy a hacer nada bueno pero que se tiene que desaparecer uno yo le voy a decir a Darwin a ver que me dice quien va a pagar las consecuencias es esta mire no a él tampoco le vayan a hacer nada esta le va a caer le va a pasar le va a pasar lo que le pasó al capataja es que yo no se de que hablan ustedes lo que le pasó al último capataja que estaba antes de él eso le va a pasar y que le pasó pues si ustedes no lo hizo meses pero yo no entiendo que tengo que ver yo y Darwin yo no se nada 9 cuartas lleva a él pero yo que tengo que ver con él pues esta mire mire esta pero y Darwin y yo y que tenemos que ver con lo que le ha pasado el señor pues pero si no se va uno de ustedes eso le va a pasar así es mi tío pero no o puedes hacer que las cosas pasen por las buenas y a toda voluntad y puedes hacer que las cosas pasen por malas pero a mi no me vayan a hacer nada y si ese hombrecito aplastado no cree y no sabe de lo que nosotros vamos capaces de hacer pero yo no tengo nada que ver con él la amo que vaya ya estas advertida la amo mujer no que vaya que linda lo yo muy bonito todito 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 pa esta y yo tambien mas linda yo que habla de trabajando que uno le lleve comida como siempre me la rechazo y yo para que voy a andar preocupandome por alguien que no lo valora que no tome en cuenta de mi esfuerzo despues hayan de que que tambien vese que que no lo valora porque no me cuide no me pero si lo voy a andar cuidando si el no se porta bien conmigo que siempre me rechace que cuando yo te llevo comida al trabajo quiere que no andara hambre que no me dijo que te iba a hablar asi que yo no se estoy echivando nada yo no le digo nada yo no lo voy a andar rogando si no quiere no quiere yo no estoy para andar rogando a nadie entonces no hay que ver como hace para comer ya que estoy bien tranquila ya que estoy bien tranquila deslojada y que jade un poco viendo el cielo tranquilo viendo el cielo tranquilo no se me imagino por eso si se acordó de mi desayuno me tengo que venir a medias de mi tarea por este no aguantar el hambre yo no lo iba a llevar para que comiera ah si como siempre que lo llevo siempre come cuando me la lleva de buena voluntad siempre lo he hecho con buena voluntad pero ahora le dije yo que me lo llevara pero usted no lo ha tomado en cuenta pero ahora le dije yo que me lleva comida y no me llevó porque yo le dije me la rechazo y cuando me pidan no le voy a dar si se la rechace pero si sabe se acuerda lo que hizo con esa comida verdad si si se acuerda y entonces no la iba a desperdiciar no no la iba a desperdiciar y como el otro aprovechado también por eso se la regale a el si se la regalo y me imagino que ahora me la traía también y se la regalo a el no pienso que no la traía a nadie a nadie y que anda haciendo usted mucho menos a usted que anda haciendo usted aquí pues ya quieren traerle un soco no tengo derecho no no tiene derecho porque mientras vive en mi casa tiene que obedecerme a mis órdenes oiga si es cierto uno cansado ahí matándose y ahí aquí relajándose bien tranquila no eso no está bien niña pero es que en este caso soy una esclava no es una esclava pero tiene derecho tiene este deberes que cumplir y uno de esos es atenderme cuando los cumplo yo tengo derecho también a extraerme un poco no solo estar enferada haciendo los oficios de la casa si ya los cumplió ya me trajo comida ya me trajo comida me coció café en la mañana no se acuerda que yo me tocó levantarme a juntar el fuego bueno está si bueno está como si se ponga bien o ya está más arregladita anda como para que la vea gracias mire bien linda no si linda si está pero se acuerda que tiene que vestirse solo para mí no para que la vea ese otro animal estirado y no se ríe que no es nada cierto no es nada rizoso chistoso pues pues si pero como no quieres que yo me ponga bien bonita no si eso no le voy a tampoco tengo derecho a vestirme bien eso si pero también tiene que atenderme oiga para que la vea más bonita el muchacho gustosa ya hágalo hágalo no si mejor vámonos para la casa y me haces la comida ve ya que no llevo hambre pues bueno no me estén dando órdenes porque no es ni mi jefe no soy su jefe pero si soy su marido no no le ha quedado claro todavía eso a mi marido no tiene nada que ver de que no pero desde el día que acepto eso usted tiene que saber que tiene responsabilidades que cumplir si y además que yo tengo que vivir mi vida tengo que vivir esclavizada no es que no quiera que vive su vida es que la vida la puede vivir pero a mi lado y haciendo lo que yo quiera también y lo que yo diga oiga y si no pues cuando usted quiera vivir su vida libremente pues la puerta está abierta para cuando quiera oiga la verdad yo no voy a estar soportándola también si usted quiere ser libre pues sea libre y ya no me amarga a mi también porque no puedo estar pensando que yo tengo una mujer que es cumplir en el hogar cuando ella se la pasa callejeando viendo a ver que consigue yo no ando callejeando no saber que ando haciendo aquí si usted fuera una mujer respetuosa del hogar tuviera en la casa viendo que hace para cuando llegue el marido si? eso si eso no se fija usted no que solo yo soy el teléfono que ya lo hice ya lo hice si quieres ir a la casa si no tengo nada que ir a ver ah y entonces? y también que reclama entonces? no lo que reclamo que no se da su lugar a ganarse el cariño que yo tengo por usted cariño que poco a poco está matando y que no se lo gana usted no si yo soy el culpable verdad si? porque siempre que yo me preocupo por usted usted todo me rechaza no no es que me rechaza lo que pasa es que no se gana la voluntad de uno pero sabe que? ya este ya me siento no sé ya estoy harto de todos sus pleitesitos que no valen la pena y mejor si se quiere vivir la vida como dice que tiene derecho pues puede hacerlo cuando quiera la puerta está abierta vaya a traer sus cosas y por mi ya no se preocupe yo puedo hacer mi comidita que desde ya a día ya la estoy haciendo y vaya a ver que hace con esos animalitos estiraditos oiga pasesela bien y si quiere la ropa pues la manda a domicilio se la manda a domicilio para quien si quiere para ya no vele la cara siempre esto me tiene que estar pasando a mi pero bien no puedo vivir con alguien que no quiero y tengo que seguir adelante que me va a costar bastante pero igual no puedo vivir aferrada y ahora para donde voy a gastar? no sé no tengo que ir y oye porque las cosas no están funcionando y no funcionan no lo quiero no puedo estar con alguien que me ame que no quiera entonces creo que si bien y hay que ver ya el que hace es que para donde voy a gastar? no tengo para donde ir Ya no sé qué hacer porque Solo problemas, problemas, problemas Bien contento él, se me hace sinvergüenza después que anda taloneado a la mujer de uno Y hoy anda cortito él, ¿no? Apartate que yo voy No sé, yo también voy, yo también voy y la calle es ancha y yo paso donde yo quiera Por eso yo me estoy apartando No, por eso, pero hay muchas cosas que tengo que arreglar con vos Estás contento, ya lo lograste Lograste destruir mi hogar ¿Qué he logrado yo? Destruir mi hogar, destruir mi hogar Lo que tanto quería, comiéndome la comida que mi esposa me preparaba Y qué, no te estén pensando en el corvo que yo ando tan bien Y yo con el corvo y sin el corvo soy el mismo Mira, te voy a decir algo aquí Dígalo y dígalo bien claro que después le voy a decir algo yo también a usted Yo voy disfrutando mi día porque yo soy feliz Así como Dios me trajo ¿Cómo no va a ser feliz? ¿Cómo no va a ser feliz aprovechándose de la inocencia de otras personas? ¿Sí? ¿Y qué es que es un poco? ¿Y qué es el corvo? Te voy a enseñar a que respetes porque sabes qué Te voy a pegar la última lección para que te recordes de mí ¿Cuál lección? Cada vez que veas a mi esposa que esté con vos vas a decir Sí, me acuerdo, me acuerdo porque gracias a él pues la tengo Pero también te vas a llevar un recuerdo de mí ¿Cuál es el recuerdo? ¿Cuál es el recuerdo? Ya te lo voy a enseñar ya vas a ver ¿Cuál es el recuerdo? Porque después de esto ya no vas a querer verme ¿Cuál es el recuerdo? ¿Qué? ¿Crees que no puedo, no puedo? No puedo solo pelear en la vida No, no solo pelear, pero la verdad me da coraje que sabiendo que una vez anduvimos trabajando juntos Después pues ahora vas a tener mi esposa Bueno y como la muchacha, una muchacha fina, elegante y a mí me gusta ¿Y qué es que te gusta? Yo soy hombre Yo sí sé valorar ¿Sabes qué? Si te gusta pues tienes el espacio libre, recogela por allí quedó Llévatela, haces lo que quieras con ella, a mí ya no me interesa Puedes hacer lo que te dé la regalada gana con ella, ¿Oyiste? Pero también no me volvás a cruzarte por mi camino Bendito sea Dios que le puso oreja a este burro Ojalá a vos te prepare comida y te trate bien, ¿Oyiste? Así como lo hacía en un principio conmigo Pero después pues te va a hacer lo mismo que te hizo a mí Mira papá, le voy a decir algo Mira, no me está señalando tampoco Mira papá, acuérdese que para que una flor luzca hay que cultivarla Y usted no supo cultivarla Lo que pasa es que yo no puedo pasar también solo con ella en la casa Es que no es necesario Tengo que trabajar porque yo sí trabajo Yo no ando solo callejeando Yo no ando solo callejeando viejo Ni yo tampoco, yo ando en mi trabajo Yo no ando viendo que hombre se descuida para bajarle a la mujer Yo no ando haciendo eso, yo trabajo Papá, entonces si por algo va a decir que ella te dejó de amar Sí, porque siempre vos te metiste y te metiste No sos poco hombre ¿Qué cuesta? Si querés que lo deschilajemos a los brasileños, ¿qué es simple? A papá, ven que se puede ¿Eh? Te quiero la masacuata, te voy a hacer para que te recordes de mí Ya vas a ver O sea, hay que pues ¿Eh? 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!